¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Eisel Chacón Cordero les saluda y les damos la bienvenida a esta edición de Costa Rica Noticias. Recuerde que también puede seguirnos en vivo mientras en nuestras plataformas de redes sociales que aparecen en pantalla. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Pese a que el SINAC detecta con frecuencia a personas ingresando a zonas prohibidas y peligrosas en parques nacionales y volcanes, no hay causas ni investigaciones abiertas contra los responsables. Pese a que el PAC ya tiene candidato oficial para las elecciones nacionales, hay pugnas y molestias a lo interno de la agrupación. La entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica dio paso a que dos empresas estén siendo investigadas por el caso Cochinilla. Este sábado 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado terrorista contra las Toros Gemelas, donde fallecieron más de 2.977 personas. En el detalle de las noticias, más de 50 personas fueron sorprendidas cuando intentaban ingresar por zonas prohibidas al volcán Poas y volcán Arenal entre finales de agosto y principios del mes de septiembre. En el SINAC advierten que realizar este tipo de turismo podría ocasionar problemas legales. El detalle de esta información lo tiene el periodista Andrés Ortiz. Andrés, muy buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Así es. Son muchos ya los casos que los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación han detectado de personas ingresando por puntos que no están permitidos, principalmente se está dando en los parques nacionales, en los volcanes. Se han detectado ya en el volcán Arenal, en el volcán Poas, en el volcán Turrialba, y esto lo que genera, sin duda alguna, es un riesgo para las personas que están ingresando, que lo hacen de manera ilegal, pero también es un riesgo para los cuerpos de rescate y de socorro que tienen que intervenir en caso de que se presente una emergencia. El SINAC y el OIJ realizaron hace poco también una operación donde sorprendieron a grupos de personas ingresando en el volcán Arenal, y nosotros consultamos a la Fiscalía de San Carlos y de La Fortuna si había ya alguna denuncia planteada, si se estaba investigando a alguien por este tipo de casos, nos dijeron que no, pero el SINAC hace el llamado para que no ingresen por estas zonas debido al riesgo que esto representa. Veamos. Esto ocurrió el 15 de noviembre del año 2020 en el volcán Turrialba, cuando la Cruz Roja tuvo que ingresar en dos oportunidades para rescatar a dos personas que ingresaron de manera ilegal cerca del cráter por el costado oeste y resultaron heridos. Como esos ingresos son cada vez más comunes, que los guardaparques detecten grupos organizados que ingresan por zonas restringidas debido al riesgo principalmente en los volcanes. El 21 y 22 de agosto los guardaparques sorprendieron a 29 personas que ingresaban al volcán Poaz. El sábado 4 de septiembre sorprendieron a otro grupo de 23 personas quienes iban ingresando por zonas restringidas, esta vez en el volcán Arenal. Las personas que ingresan de forma ilegal, apercibidas en zonas restringidas, son sancionadas administrativamente según la Ley 7417, la Ley de Biodiversidad 7788 y el Plan de Manejo y Reglamento de Uso Público del Parque. De ser reincidente se presenta ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 314 del Código Penal. Es importante que la población tenga claro las consecuencias de los ingresos ilegales, pueden haber consecuencias legales para las personas que ingresan, pero sobre todo también tomar conciencia de los gastos que le genera al Estado cuando las personas se pierden o pueden tener fracturas durante esos ingresos, tema que hace la necesidad de una gran movilización entre diferentes instituciones del Estado, como la Cruz Roja, como la Comisión Nacional de Emergencias y el SINAC, los recursos que eso se requiere para poder abordar los temas y por supuesto que entonces también la misma salud de las personas que hacen estos ingresos. La Cruz Roja también pide a las personas no realizar este tipo de turismo, ya que esos rescates resultan ser bastante riesgosos, sin dejar de lado que el costo de operación es bastante elevado. La movilización de un recurso básico, inicial de respuesta, no es barato, está alrededor de un millón de colones. Más la complejidad que esto conlleve de enviar más recursos, más personal, más equipo, la coordinación con otras instituciones y el acceso al sitio va a ser la diferencia de cómo va a subir o minimizar la cantidad de costos que va a tener esto. Entonces, el tener esta particularidad de personas ingresando por lugares donde no deben va a tener una parte negativa en todo el ámbito. De acuerdo con el SINAC, el incremento de ofertas de tours de este tipo está generando que las personas ingresen de manera ilegal. Al parecer estarían cobrando al menos 50 mil colones por persona. Y es que se ha hecho visible en las últimas semanas de muchas personas que publican, incluso en sus redes sociales, los viajes o estos tours que realizan, donde ingresan por zonas clandestinas y llegan a estar muy cerca, por ejemplo, del cráter del volcán Poaz, el cráter o la cúspide del volcán Arenal, zonas que sin duda alguna son de alto riesgo. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés, por esta información. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. Tras la elección del candidato a la presidencia del Partido de Acción Ciudadana, las aguas parecen no calmarse a lo interno de esta agrupación política. Pues la ex precandidata Carolina Hidalgo envió una carta al comité ejecutivo de este partido político pidiendo a la tendencia de Wilmer Ramos, ganador de la contienda interna, que abra espacios de diálogo y de puestos para su tendencia. Pero, ¿qué dice el candidato del PAC sobre esto? El periodista David Robertsi nos amplía. Adelante, David. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, así es. Como usted lo menciona, la situación a lo interno del Partido de Acción Ciudadana sigue estando bastante delicada luego de lo que fue la convención interna de esta agrupación política. Realmente, el tema de las agendas, el tema de posibles puestos y la disputa que se ha dado entre los dos PAC, podríamos decirlo así, que establecieron esta contienda interna, sigue dejando en este momento bastante mella. Hay mucho resentimiento, podríamos decirlo, por parte de la tendencia de la ex precandidata Carolina Hidalgo, y bueno, hablamos con don Huelme Ramos sobre este tema. Vamos a ver la siguiente información que nos va a ampliar el panorama, pues todavía más, de cómo está resquebrajado en este momento el Partido de Acción Ciudadana. La ex precandidata y actual diputada del Partido de Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, reprochó a la tendencia del candidato presidencial Huelme Ramos la falta de espacio para quienes la apoyaron durante la convención interna el mes anterior. Hidalgo aseguró que su tendencia ha hecho los esfuerzos necesarios para conversar con delegados afines a Ramos, pero no ha existido una respuesta fructífera y positiva para llegar a acuerdos de representación. Ante esto, el candidato del PAC informó a Costa Rica Noticia que tanto su tendencia como él, sí se han estado reuniendo tanto con Carolina Hidalgo como representantes cantonales. Sí, hay una serie de reuniones cantonales, distritales, etcétera, y con doña Carolina nos vemos aquí nosotros cinco días a la semana, y entonces estamos hablando. Claro que hay que seguir construyendo más y más unión a nivel de partido, porque todavía están los acomodos internos en la renovación de estructuras del partido, y esto es un proceso que va paralelo, y hay que esperar un momento para ver cómo queda esa renovación de estructuras para de nuevo establecer lo que es el Comité Político Nacional y establecer los diferentes estamentos que tiene el partido para enfrentar la campaña que viene. Pero, ¿entonces a qué se deben los señalamientos de la tendencia de Hidalgo? Porque usted cree que doña Carolina está manifestando esa falta de acercamiento entre las tendencias, si usted dice que se han estado viendo, que acá se reúne siempre. El asunto es la renovación de estructuras, que es un proceso paralelo pero distinto, y entonces eso puede estar creando todavía algún tipo de expectativa, en el sentido de que esté influido por las tendencias, pero verdaderamente yo, en eso es un tema que yo respeto mucho, el que hacer democrático del partido y no me quiero inmiscuir en ello. Finalmente, Ramos habló sobre la negociación que puede darse entre las agendas de su tendencia y la que manejaba Hidalgo. ¿Qué parte de lo de la agenda que tenía doña Carolina y que dice ser una agenda más progresista podría rescatar Guelmer Ramos? Mire, yo diría que casi todas. Las agendas son complementarias, yo no veo nada que sea excluyente, al contrario, se complementan bien, en algunos casos más bien se aclaran temas y se van más a profundidad, etc. Y estamos haciendo esa fusión, ya de hecho es un trabajo que se ha emprendido desde la tendencia mía para hacer esa fusión de ideas. La ex precandidata envió una carta al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Política del PAC, en la que expresa su reclamo a la tendencia del actual candidato presidencial. Bueno, ya antes de regresar con ustedes al set principal, nada más decirle que otro de los encontronazos que ha tenido pues ambas tendencias, inclusive los dos diputados, pues es por que don Guelmer Ramos, como candidato del Partido Exociudadana, no ha pedido, por lo menos hasta este momento, la salida de don Rodrigo Chávez como candidato a la presidencia, esto luego de las diversas informaciones que se han dado a conocer por el tema del acoso sexual en el Banco Mundial. Así que bueno, fue otro de los reclamos que se hizo pues hace poco por parte de la tendencia de Carolina Hidalgo para con el candidato presidencial del PAC, no Guelmer Ramos. Con esto vamos a regresar con ustedes que tienen muchísimo más. Gracias David por esta información. Nosotros cambiamos de tema. La zona de convergencia intertropical afectará al Pacífico y el Valle Central durante este fin de semana. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene alertas en la mayor parte del país. Condiciones atmosféricas muy inestables es lo que vaticina el Instituto Meteorológico Nacional para la noche de este viernes y todo el fin de semana. Los expertos señalan que la zona de convergencia intertropical afectará al Pacífico y el Valle Central. Como se ha venido informando desde esta semana, la zona de convergencia intertropical se encuentra muy activa sobre Costa Rica y ha estado aportando mucha inestabilidad atmosférica y humedad desde ambos sectores marítimos hacia el territorio nacional. Estamos previendo que nuevamente las lluvias más intensas durante esta tarde se estén concentrando en las regiones del Pacífico y la zona norte. Mientras que en el Valle Central las lluvias van a ser un poco más aisladas y no tan intensas como las que se prevén en el Pacífico. Sin embargo, debido a las precipitaciones de los últimos días, hay sectores vulnerables que, sin importar la intensidad de la lluvia, pueden nuevamente presentar incidentes para las próximas horas. Lugares como la cordillera de Guanacaste, tanto en el Pacífico como en la zona norte, cantones del Valle Central, así como la zona sur, son propensos a que se presenten inundaciones y deslizamientos por las lluvias que se pronostican. Por esta razón, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene alertas en mayor parte del territorio nacional, pues en los últimos días se han presentado emergencias en diversas partes del país. Con la última parte del Instituto Meteorológico Nacional, prácticamente nos indica que los próximos dos días vamos a estar bajo la influencia de lluvias intensas. Básicamente, esas zonas donde vamos a tener los episodios de lluvias intensas están asociadas a la zona del Pacífico Sur, Pacífico Central, Valle Central y Pacífico Norte. Por lo cual, la CNE ya ha predispuesto la alerta verde en días anteriores con su mantelación y nos advierte a tomar las informaciones y las prevenciones necesarias en los sitios que son propensos a las inundaciones y a los deslizamientos. Y pedirle a la población que, por favor, en caso de presentarse incidentes, pueda utilizar la vía del 911 para hacer sus reportes de forma adecuada y expedita. La recomendación de las autoridades es estar alertas ante cualquier aumento de lluvias, en especial para población que vive en zonas de alto riesgo, ya sea cerca de ríos o propensas a deslizamientos. Ahora cambiamos de tema. Ante el inminente colapso hospitalario por el aumento de casos de COVID-19, la Caja Costarricense de Seguros Sociales solicitó al Ministerio de Salud la reactivación del uso de camas en hospitales privados. Precisamente minutos antes de las siete de la noche, tanto el Ministerio de Salud como la Comisión Nacional de Emergencias confirmaron que a partir de este fin de semana se estarán emitiendo las resoluciones para poder utilizar estas camas que están disponibles en los hospitales privados. La Gerencia General de la Caja Costarricense del Seguro Social solicitó la noche de este jueves al Ministerio de Salud la reactivación del uso de camas en los hospitales privados. El doctor Roberto Cervantes, gerente general de la entidad, explica en la nota que en función de las circunstancias epidemiológicas actuales, así como del comportamiento en el porcentaje de ocupación de los servicios de cirugía y medicina en los centros médicos participantes, El pasado 8 de septiembre se realizó una reunión con participación de funcionarios de la Caja, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud, con la finalidad de comentar aspectos relevantes para la reactivación de la estrategia del uso de estas camas. Según la nota, los criterios para el traslado de pacientes a estos centros siguen siendo pacientes COVID negativos, requerimiento de hospitalización por periodo de tres a cinco días, hospitalizados en cualquier especialidad que cumpla con los criterios, pacientes con un diagnóstico definido, paciente con necesidad mínima de pruebas complementarias, en recuperación de condición médica o quirúrgica tratable. Por su parte, la entidad propuso la valoración para otros criterios de inclusión, entre ellos, atender pacientes COVID-19 positivos, leves o moderados, ampliar la hospitalización de tres a cinco días a diez, incluir estudios como el TAC y la resonancia magnética, contemplar procedimientos como gastroscopías y colonoscopías, descompensación de ADMA y EPOC no complicados, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertiroidismo leve y sangrados digestivos. El gerente general manifiesta que debido a la alta ocupación hospitalaria actual y el deterioro de las condiciones que se proyecta, existe una alta posibilidad de que en caso de que la condición de salud de algunos de los pacientes referidos por la caja empeore, no pueda ser atendido por la institución debido a la saturación, por lo que se vuelve relevante que se considere otros aspectos dentro de los protocolos establecidos. Cervantes, al cierre del oficio, enfatiza la condición epidemiológica creciente y la saturación del sistema hospitalario, el cual, señala, se agrava día a día, quedando a la espera de que el Ministerio de Salud analice los planteamientos expuestos por las instancias técnicas. Días atrás, el sector privado había externado la necesidad de reactivar este plan, pues cuentan con el espacio necesario para contribuir con la crisis hospitalaria por la cual está pasando la caja. El sector privado estamos a la espera de la definición que tenga respecto al Ministerio de Salud. Como siempre, estamos en la mayor disposición y reiteramos nuestro compromiso de apoyar en esa difícil situación, en esa pandemia, enfrentando una complicada saturación de los servicios de hospitales públicos. La solicitud de la caja va también en el sentido de explorar nuevas áreas de apoyo, entre ellas la posibilidad de atender también en hospitales privados a pacientes COVID y también poder realizar algunos otros diagnósticos no previstos en el programa original. Así que estaremos atentos a la definición de las autoridades. Este jueves 9 de septiembre, la entidad registró 1.275 personas confirmadas hospitalizadas, 467 en UCI, 808 en salón, siendo la capacidad óptima 359 camas UCI y 986 en salón. Además, cada hora está falleciendo una persona por COVID-19 en esta semana. Entonces, para destacar esta información que les dábamos a conocer, bueno, antes de las siete de la noche, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud dieron a conocer que será a partir de este fin de semana cuando se empiecen a emitir estas resoluciones para poder hacer uso de este ofrecimiento por parte de los centros hospitalarios privados y el uso de sus camas. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al volver, le contamos que la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica dio paso a que 12 empresas estén siendo investigadas en el caso Cochinilla. Al volver, todos los detalles. Desde los 18 años empecé a cotizar para la Caja. Nunca imaginé necesitar una pensión tan pronto, pero el 10 de agosto de 2020 mi vida cambió. Soy Alex Rojas, tengo 25 años. Haber cotizado para la Caja me dio derecho a la pensión, que hoy me permite continuar con mi vida. Cotizar al IBM hace la diferencia. Raxa Gestor Documental me organiza la información de mi empresa con seguridad. Organice su empresa con Raxa Gestor Documental. Sí, todo perfecto, todo perfecto. Raxa, hagamos el futuro juntos. Audiotopía Bicentenario, el concurso de música original en busca de las canciones que representan a nuestra Costa Rica de 200 años, es una producción 100% nacional, que rescata los valores integrales de la excelencia, la sostenibilidad y la innovación. Impulsa el talento costarricense y promueve el progreso social. Es por eso que Audiotopía Bicentenario es un evento esencial Costa Rica. Acompáñenos en otra expedición sonora, el sábado a las 8 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida, por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses, y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida, de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde, por 13 Costa Rica Televisión. Todos aspiramos a nuestras propias metas, pero todo puede cambiar de un momento a otro. Que las preocupaciones no disminuyan su tranquilidad. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio 7 de la noche con 21 minutos. Hacemos un repaso de cómo cierra la compra y venta del dólar esta semana. Usted observa en pantalla la compra del dólar está en 623 colones con 92 céntimos y la venta 630 colones con 41 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. 12 empresas están siendo investigadas en el caso Cochinilla con la ley recientemente aprobada de responsabilidad penal de la persona jurídica. Se trata de la ley 9699 denominada responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho doméstico, soborno transnacional y otros delitos. En esta norma se investiga la responsabilidad penal que puedan tener las empresas que son investigadas por diferentes razones. Entonces, cohecho doméstico, ¿verdad?, que está determinada en nuestra ley en cohecho propio y cohecho impropio y soborno transnacional que hablamos cuando empresarios de nuestro país, personas empresarias, pues tramitan, contratan o venden sus servicios o compran también servicios con otras empresas transnacionales o otros gobiernos fuera de nuestro territorio y pagan lo que se llaman coimas o favores a través de dinero u otras situaciones. La primera aplicación de esta norma se lleva a cabo en el país en la investigación conocida como Cochinilla, donde la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción investiga a dos empresas en esa causa. Uno de los puntos que señala la ley es que debe llamarse a los representantes de las personas jurídicas cuando éstas se vean involucrados o el Ministerio Público pueda sindicarlos por un delito. Este llamamiento, que podríamos hacer un símil, una comparación con la indagatoria que se le hace el imputado, pues lo que llama la ley es que se haga una comunicación de los hechos que se le está llevando a cabo a la persona jurídica, se le ponga la prueba que tiene el Ministerio Público en su contra y se le permita entonces hacer un descargo. En caso de encontrarse culpable, una empresa con esta norma se exponen a sanciones como multa de 1.000 hasta 10.000 salarios base, pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que goce por un plazo de 3 a 10 años, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar o participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado por un plazo de 3 a 10 años, inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un plazo de 3 a 10 años y cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento, las concesiones o contrataciones obtenidas producto del delito. Hay una sanción específica que también no solamente está determinada en la ley de responsabilidad de personas jurídicas, sino también en la ley de administración pública y cuando se comprueba en una causa penal que la empresa, la razón jurídica, se utilizó por parte de los empresarios para realizar actos contrarios a el deber de probidad, llámese delitos funcionales, eventualmente el Estado está en la obligación de cerrar completamente todas y cada una de las contrataciones que tengan con este. Esta ley fue aprobada el 11 de junio del año 2019. El Ministerio de Hacienda tacha a los diputados por ilusionar a los costarricenses con la rebaja del marchamo, pues según su criterio, esa plata se le cobrará de una u otra forma a las personas. Desde el oficialismo señalan que esto puede entorpecer el crédito que solicita el país al Fondo Monetario Internacional. Con 32 votos a favor y 10 en contra, los diputados aprobaron una moción que reduce el trámite legislativo del proyecto de ley para rebajar el marchamo en el 2022. Esto implicará que el proyecto no se verá en la Comisión de Asuntos Económicos y que se exime de cualquier tipo de consultas o audiencias. Con esta moción, el texto se vería entonces directamente en el plenario, donde podrán realizársele algunas modificaciones, si así lo creen los diputados. Fracciones como el Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional están finiquitando una propuesta para ajustar la progresividad que aplicaría conforme al valor del vehículo. Se prevé que esa reducción aplicará para vehículos cuyo valor es menor a los 15 millones de colones. Un paso importante en lograr que el rebajo del marchamo para este año se vuelva a aplicar. Recordemos que el cobro comienza a regir a partir del 1 de noviembre, por lo que estábamos cortos en tiempo para que finalmente este proyecto llegue a ser ley de la República, por lo que era indispensable aprobar la vía rápida del proyecto de ley, el cual dichosamente contó con el apoyo de la mayoría de los diputados y ahora sí nos da vía libre para poder en tiempo aprobarlo y así darle a tantos costarricenses la buena noticia de que tendrá una holgura al cierre de este año en su marchamo. Nosotros seguiremos insistiendo en la reducción del marchamo. Los costarricenses han vivido tiempos difíciles desde los aspectos sanitarios incluyendo también económicos y el hecho de que se pueda rebajar el marchamo es darle un alivio económico a muchas familias costarricenses. Desde la bancada del Partido de Acción Ciudadana se dejó claro su oposición a la propuesta de dispensar este proyecto, lo que llevó a una fuerte discusión en el Pleno Legislativo. Esto tiene repercusiones graves, consecuencias dañinas para la estabilidad de sus finanzas como país, pero también para la posibilidad de tener la inversión pequeña que es, pero absolutamente necesaria en la infraestructura pública. Diputados, ¿vieron qué drama? ¿Vieron el drama que están haciendo ahí? Ese drama no lo he visto cuando quieren quitar el cumplimiento de la regla fiscal, ni cuando en la Comisión de Hoy de Ciencia y Tecnología llegaron a proponer mociones para exonerar de todo impuesto el CNP y sacarlo de la regla fiscal. El país no va a quebrar por este proyecto de ley, el proyecto tiene progresividad y el proyecto tiene acotado el impacto fiscal. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que esto es una ilusión pasajera que se está dando de los diputados a los costarricenses y que de una u otra forma será cobrado a todo el pueblo. Hemos insistido durante muchas semanas en que al final de cuentas esto no será más que una ilusión pasajera, porque esa reducción que se estará haciendo vamos a tener que pagarla entre todos, los costarricenses que tenemos vehículo y todos los costarricenses que no tienen vehículo. ¿Y cómo se pagará? ¿Se pagará por la vía de más impuestos de créditos o una reducción sustancial en los servicios públicos que se le brindan a la ciudadanía? Pero habrá que pagar. En segundo lugar, hay que dejar mencionado que este proyecto de ley va en contra de lo que es el acuerdo con el FMI. Nosotros le hablamos al FMI desde un punto de vista técnico en que el ajuste fiscal requería reducir gasto y aumentar ingresos. Jamás se le habló al FMI de que se iban a reducir impuestos. Según los datos del Ministerio de Hacienda, esta medida reduciría los ingresos del Estado entre 60 y 70 mil millones de colones. Cambiamos de tema, en la Plaza Mayor de Cartago colocarán un monumento de la independencia que alcanzará los nueve metros de altura y que representa una figura humana en actitud de vuelo. La idea con esta obra es atraer los turistas y reactivar la economía del cantón. Los cartagineses aplaudieron la iniciativa de colocar un monumento de la independencia en la Plaza Mayor de Cartago. En primer lugar, bueno, pues todos somos costarricenses y es una sola Costa Rica para todos nosotros. Pero Cartago pues todavía merece un monumento porque tiene historia. Yo tengo bastantes años ya, ya casi 90, tengo 89 años. Pero ya ya, Cartago nunca ha pasado esto. Sí me parece la idea, una nueva renovación del Parque de Cartago, lo que llamamos el Parque de las Ruinas, porque ahí es un monumento que sería histórico para la provincia, más ahora tratándose de la independencia, como usted me habla, estamos celebrando, aunque no es la fecha adecuada, porque yo siempre he dicho que el 15 de septiembre no es la fecha adecuada para celebrar la independencia, es el 29 de octubre. Me gustaría muchísimo que esta plaza sea renovada, sobre todo a título personal, que quitaran el obelisco y que vayan a poner una escultura muy buena, ¿verdad? Excelente las buenas noticias para todos los cartagineses. El alcalde del Cantón Brumoso dijo que la idea es reactivar la economía, atraer el turismo en la región y fomentar la competitividad. Este monumento es una mirada al futuro, un monumento a la patria, a la libertad, a la independencia de Costa Rica, una donación de la MUCAP que agradecemos muchísimo y que es parte de toda la transformación. Por su parte, la gerente general de la MUCAP explicó que el monumento de la independencia tendrá una altura de 9 metros y resaltará la libertad como un valor de los costarricenses. La obra tiene una figura humana en actitud de vuelo representando a la patria libre y soberana. En este caso, se presupuestaron 150 millones de colones para este monumento. Esos 150 millones de colones incluyen desde el inicio, desde todos los estudios previos, estudios de suelo, planos constructivos, diseño estructural, diseños en 3D, todo lo que ha habido que hacer para ir logrando las diferentes aprobaciones que se requieren, obviamente, para construir un monumento de esta magnitud. Está construida y pensada como una alegoría a la paz, a la libertad, a la cultura, a la madre patria. También a los costarricenses, a las costarricenses, la idea es que el rostro sea familiar para todo el mundo, pero no lo suficiente como para ponerle nombre y apellido, sino que te recuerde un montón de personas, porque tiene facciones de las personas ticas sin entrar en demasiado detalle. El monumento se enmarca en la celebración del Bicentenario de la República y se espera que esté listo para el 29 de octubre, fecha en que se conmemora la llegada del Acta de la Independencia a Costa Rica. La diputada Yorleni León envió un oficio al MOB en el cual solicitó una respuesta a denuncias ciudadanas que ha recibido al despacho por la paralización de los trabajos en la Ruta 32. Según las denuncias, los trabajos están paralizados desde hace dos semanas, especialmente en el sector del cruce del río Frío, Pocora. La diputada liberacionista Yorleni León pidió cuentas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre denuncias que han llegado a su despacho por supuesta paralización de trabajos en la Ruta 32. La legisladora pidió que se le informen las razones que justifican la paralización de trabajos y la fecha en la cual se estarán retomando las labores. En los últimos días he recibido a algunas personas de la provincia de Limón quienes han manifestado su preocupación por el estado de abandono en el que se encuentra la Ruta 32, particularmente el sector del río Frío hasta Pocora. No se ven cuadrillas de trabajadores en este momento en ese sector, lo cual nos llama muchísimo la atención. Por ese sentido, le envié un oficio al Ministro de Obras Públicas y Transportes para que nos informe a qué se debe esa situación y cuáles son las medidas que va a tomar para que se recuperen esos días, esas semanas en los cuales no ha habido un avance en las obras, que valga decir, los atrasos han sido considerables desde el día uno que arrancó este proyecto país tan importante. Añadió que el Ministro Méndez Mata fue citado a la Comisión del Caribe el próximo 20 de septiembre para rendir cuentas sobre el atraso en este proyecto. Adicionalmente, el día 20, y siempre en la dirección de entender un poco y de conocer las medidas que se vayan a tomar para mejorar el desempeño de este proyecto de la Ruta 32, la Comisión Caribe convocó al Ministro de Obras Públicas y Transportes el próximo lunes 20 de septiembre a una sesión extraordinaria. Queremos ese día conocer cuáles son esas medidas correctivas que el Ministerio va a tomar para recuperar tiempos perdidos que son significativos para la reincorporación de presupuestos, principalmente para la partida de expropiaciones y para todo lo que es el presupuesto de las obras complementarias necesarias. Ese día no solamente vamos a tener la presencia del señor Ministro, sino también de dos delegados de una organización regional que se ha integrado en los últimos meses, que es el Comité Ruta 32, que también van a estar manifestando algunas preocupaciones que ellos puntualmente tienen con este importante proyecto país. Por su parte, Juan Diego Peña, transportista, indicó que durante los últimos años ha tenido mucha afectación por deterioro en tramos del camino de la Ruta 32 que deja la empresa constructora. Bueno, la verdad, se está viendo que es un trabajo muy atrasado, son tramos muy peligrosos porque dejan zanjas abiertas en los, digamos, a la par de la calle, dejan, digamos, gradas, que realmente ha habido mucho accidente, así que usted carga o un contenedor vacío, si usted, digamos, se logra salir de la calle, ese accidente fijo, volconazo, llantas estalladas, un montón de cosas, carritos con los aros desbaratados y todo. Es una falta de consideración, pienso yo, de una constructora de carreteras. Máquinas muy poco, un poco, digamos, los trabajos muy lerdos, muchas demoras, muchas presas por cosas ilógicas. La ampliación a cuatro carriles de la Ruta 32 desde el cruce de Río Frío hasta Limón inició en el 2017. De momento tiene un avance aproximado del 47% y recientemente el gobierno avaló a la empresa Cheque, encargada de la construcción, la ampliación del contrato de hasta dos años más para concluir las obras. Además, se tramita un préstamo con Exxing Bank de China por 100 millones de dólares para añadir obras complementarias que habían quedado por fuera del contrato inicial. Nuestro país ya cuenta con una nueva ley que sanciona con cárcel el acoso sexual a adultos menores a través de medios digitales. Además, modificaron artículos del Código Penal que incrementa el castigo para los delitos vinculados a la pornografía con menores de edad. Este jueves se firmó la Ley para la Prevención del Acoso a Personas Menores de Edad por Medios Electrónicos o Virtuales, cuyo objetivo es establecer un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar los delitos sexuales a través de medios electrónicos o virtuales, conocido como grooming, con el fin de proteger a los menores de edad del acoso. Asimismo, incrementaron las penas que castigan los delitos de corrupción y seducción de esta población. El grooming se define como la conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos con una persona menor de edad por internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño o la niña, o como preparación para un encuentro. La cultura y el espacio el día de hoy es firmar dos leyes. Una ley muy importante, que es la ley contra el grumo, de manera que evitemos el acoso que viven los niños, niñas y adolescentes en los espacios de la tecnología, cuando usan las tecnologías de información y comunicación y cómo hacer que esos espacios sean seguros. Pero también cuando hay un adulto que acosa sexualmente un niño o niña, que tenga también la posibilidad de ser perseguido a ese delito. Entre las reformas se establece que será sancionado con pena de prisión de 4 a 9 años, quien mantenga o promueva la corrupción de un menor de edad con fines eróticos, pornográficos y obscenos en exhibiciones o espectáculos públicos y privados. La pena será de 6 a 12 años de prisión si el actor, utilizando las redes sociales o cualquier otro medio informático o telemático, busca encuentros de carácter sexual para sí o para otros. La seducción y encuentros con menores por medios electrónicos también será castigada con prisión de 2 a 4 años. La misma pena se impone a quien suplante la identidad para procurar establecer contacto con menores de edad con enfoque sexual o erótico, ya sea que se incluyan o no imágenes, videos, textos o audios con una persona menor de edad. La legislación incrementa también las penas al reformar artículos del Código Penal sobre corrupción agravada, fabricación, producción o reproducción de pornografía, tenencia de material pornográfico con presencia de un menor de edad o por difusión de pornografía. Abracemos el cambio. Es el nombre de la nueva campaña lanzada por la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines Cacore para tratar de sobreponerse a las pérdidas del sector durante la pandemia. Centenares de trabajadores del sector de alimentos y bebidas hacen un llamado a la comunidad nacional para que sigan teniendo todas las medidas y los protocolos sanitarios y así la ciudadanía vuelva a sus establecimientos. No solo se trata de salir de la pandemia, también queremos salir de la crisis. Son las palabras de Jorge Figueroa, presidente de Cacore, preocupado por la situación de centenares de empresarios restauranteros afectados por la pandemia. El sector restaurantero y la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines Cacore están conscientes de la situación sanitaria del país. Por eso estamos lanzando una campaña para reforzar el cumplimiento de las directrices sanitarias y los protocolos COVID-19. Esto en defensa de la salud y la vida de nuestros trabajadores y nuestra clientela, pero también para buscar ese balance con la economía, para sacar adelante un sector sumamente golpeado por la pandemia. El nombre de la campaña es Abracemos el Cambio. Saliendo, salimos juntos es una de las frases empleadas por la campaña, pues el confinamiento ha hecho quebrar a gran cantidad de negocios del gremio alimentario, aun cuando este ha sido uno de los gremios mejores preparados para enfrentarse a la situación. Si los hoteles y los restaurantes no logran operar en su máximo esplendor, obviamente se va a ocupar menos gente, y se va a ocupar menos manos de obra. Entonces, no solamente es que se ha cerrado muchos lugares de trabajo, sino que adicionalmente la imposibilidad de poder contratar más gente también es bastante latente. Ahora, hacemos el cambio. Es una gran forma de comunicarle a la gente de que puede ir a comer sanamente y seguramente. Sabemos que todos tenemos que cuidarnos, sabemos que en este momento estamos en un momento de decir en el país hay que cuidarse, hay que dar protocolos, pero en los restaurantes hay mucho protocolo. Yo creo que si hay un lugar que la podemos ir a pasar bien, sanamente, en familia, en nuestras dibujas y estar seguros de que es un lugar seguro, es esta campaña de ahora hacemos el cambio. Los restaurantes lo vienen haciendo extraordinariamente bien, los cocineros, los saloneros, venimos trabajando fuertemente en que la gente esté segura a la hora de salir. Y cuando salimos, salimos todos, porque generamos empleo, generamos seguridad y un movimiento en la economía que todos estamos necesitando. Con Abracemos el Cambio, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, el respeto a la burbuja social o a los aforos son medidas que se siguen al pie de la letra en los restaurantes. Los restauranteros insistirán a sus agremiados el cumplimiento de las directrices sanitarias y protocolos COVID-19 por la seguridad de sus trabajadores y sus clientes. Pero esperan que los consumidores no los abandonen, porque como dicen, saliendo, salimos juntos. Experimentamos un enorme cambio tecnológico y las empresas se enfrentan a nuevos desafíos en el manejo de los datos. La información hoy se almacena en una nube. ¿Qué tan peligroso puede ser colocar mi información personal o la de una empresa en un espacio virtual? Las gigantescas bases de datos financieros, de inventarios y de procesos ya no están en una bodega al fondo de una oficina. Hoy aclaramos algunas dudas sobre la nueva generación de sistemas de seguridad en la información con expertos de Raxa. Generan ahorro en infraestructura, facilitan el acceso a la información y a la estadística de los datos. Las soluciones cloud o en la nube no son solo una moda, son la clave para el éxito según los expertos aceleran el crecimiento, la innovación y la transformación de las empresas. Todo lo que antes hacíamos a veces en papel y hoy en día con la aplicación de las tecnologías se ha vuelto mucho más simple, más sencillo y eso conlleva también al incremento de la cantidad de información. Con toda esta ola tecnológica también empiezan a salir una serie de soluciones que nos ayudan a nosotros como seres humanos a hacer, entre comillas, nuestra vida más sencilla. A veces también nos ponen un poquito difícil en el proceso de la curva de adopción tecnológica, pero en definitiva al final terminamos siendo beneficiados de estos desarrollos. Llevar la transformación digital es complejo, tiene que basarse en un diseño bien realizado y tiene que llevar ese acompañamiento con expertos en la materia. Esa transformación digital pues en complemento de ese modelo y ese diseño por lo general residen en las nubes, residen en infraestructuras de data center. Por eso lo recomendable es delegar a empresas expertas en la materia que llevan muchos años en esto. Raksa en este caso lleva más de 10 años de brindar servicios en nube y ha realizado este tipo de inversiones pensando precisamente en diferentes verticales de negocio. Pero ¿son seguros? ¿Es seguro poner toda mi información en la nube? Por lo general todas las empresas al estar consumiendo servicios a través del internet que es una red pública se necesita que el proveedor que le brinde los servicios le garantice la confidencialidad de esa información tanto interna como de sus clientes y para eso los proveedores de nube tienen los datos que están en tránsito cuando están viajando desde el cliente hasta la nube otro proceso que es cuando los datos están consultados en las bases de datos buscan registros consultados por ejemplo un inventario de una tienda de ropa etcétera o cuando los datos se encuentran almacenados en las bases se refiere a los datos en reposo las condiciones de la información son vitales que un proveedor de servicios de nube lo asegure y hay técnicas de asegurar los datos mediante modelos de inscripción mediante modelos de cifrado mediante canales privados para que ningún ciberdelincuente pueda interceptar la data en cualquiera de esos tres estados y extraerla y utilizarla para extorsionar a la empresa o extorsionar a un usuario final la seguridad es un elemento fundamental no solo en nube sino en cualquier tipo de tecnología que yo adopte dentro de una organización porque de ella dependen o se desencadenan una serie de procesos importantes cuando hablamos de nube la seguridad prácticamente es un valor intrínseco que tiene que estar ¿qué están logrando las organizaciones aplicando este tipo de tecnologías? con el ministerio de salud hemos desarrollado un paso más allá hemos ido también incluso a las aplicaciones aquí hablamos de servicios digitales como receta digital que nos permite que la receta salga de una vez digitalizada desde el médico a la farmacia donde yo quiera ir a ser válido digamos el canje por la medicina que el doctor en este caso me está mandando un caso de éxito que tiene ya varios periodos los llamamos periodos porque son periodos de cada cuatro años es un caso de éxito con el Tribunal Supremo de Elecciones en el cual RACSA ha brindado una solución de sitio alterno al sitio principal que ya tiene de datos el Tribunal Supremo de Elecciones este consumo se da cada dos años por ejemplo cuando tenemos el impasse entre las elecciones municipales y las elecciones de presidente y son servicios por denominarlos de alguna manera temporales es decir consumo durante el proceso después descanso durante un tiempo y vuelvo a reactivar todo el protocolo de seguridad y de almacenamiento en el momento en que lo necesito varias instituciones del estado costarricense ya están implementando exitosas soluciones en la nube que van desde el manejo de datos financieros hasta los más sensibles datos personales demostrando que la tecnología está facilitando la vida aunque a veces nos cueste un poco adaptarnos a ella vamos a una pausa comercial al volver le contamos que este sábado 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado terrorista contra las toros gemelas donde fallecieron casi 3.000 personas niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso evite quemaduras que permanezcan en la cocina y recojan los cables eléctricos ahora que están más en casa evitar los riesgos es su responsabilidad PANI y Gobierno de la República yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias por eso me mantengo bien tomo mi tratamiento completo voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas si usted también tiene una enfermedad crónica cuídese el uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos Audiotopía Bicentenario el concurso de música original en busca de las canciones que representan a nuestra Costa Rica de 200 años es una producción 100% nacional que rescata los valores integrales de la excelencia la sostenibilidad y la innovación impulsa el talento costarricense y promueve el progreso social es por eso que Audiotopía Bicentenario es un evento esencial Costa Rica acompáñenos en otra expedición sonora el sábado a las 8 de la noche por 13 Costa Rica Televisión Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos eduquemos sin castigo físico ni trato humillante formemos con amor y respeto Pani y Gobierno de la República la Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación sexual o género con los fondos que nos ha otorgado la Junta hemos podido desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y educación en VIH campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y hemos trabajado también con docentes y estudiantes universitarios la Junta ha aprobado más de 430 millones tecolones para impulsar el trabajo del CIPAC este sábado 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado terrorista contra las toros gemelas donde fallecieron más de 2.977 personas Estados Unidos recuerda a las víctimas de los atentados del 11-S el aniversario se produce en un momento especialmente sensible tras la caótica retirada militar de Afganistán guerra en la que se involucró el país bajo la presidencia de George Bush tras los atentados de hace 20 años el secretario de Estado Anthony Blinken destacó que los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron a Estados Unidos y su relación con el resto del mundo demostró nuestra capacidad para defender el pluralismo que durante mucho tiempo ha sido una de las mayores fortalezas de nuestro país incluso al abrazar a nuestros hermanos y hermanas musulmanes estadounidenses mostró los riesgos que muchos están dispuestos a correr para salvar las vidas de completos desconocidos tal vez más que cualquier otro evento en nuestras vidas el 11 de septiembre dio forma a la trayectoria de nuestro país y a cómo nos involucramos en el mundo motivó a toda una generación a emprender vidas de servicio a los demás la bolsa de nueva york guardó un minuto de silencio este viernes para recordar a las víctimas de los ataques del 11-S los familiares de dos víctimas hicieron sonar la campana de apertura de la bolsa de nueva york en budapest se preparan con los últimos detalles para la visita relámpago del papa francisco en este escenario en la plaza de los héroes celebrará la misa de clausura del 52 congreso eucarístico internacional se está trabajando desde el 23 de agosto y si contamos a todos incluso a quienes trabajan detrás del escenario traen y coordinan material litúrgico conductores transportistas guardias de seguridad personal oficial hay cerca de 20.000 personas trabajando en este evento un evento multitudinario en el que se esperan 75.000 asistentes al que pese a la pandemia podrán acceder sin controles ni restricciones antes de la misa el papa se reunirá con el presidente de hungría y con el primer ministro el ultranacionalista víctor orván cuyas posturas son diametralmente opuestas en temas como la inmigración budapest es solo una parada para el papa antes de su visita de tres días a eslovaquia sin embargo no se deja nada al azar según el centro con miles de policías están trabajando para garantizar su seguridad en la plaza de los héroes prosiguen los ensayos del programa cultural de dos horas que se ha previsto con la actuación de un coro de más de 2.000 personas reunidas para la ocasión estarán sentados desde los coros de los más pequeños hasta los más veteranos es un coro combinado formado por más de 80 coros pequeños empezaron a organizarse antes de la COVID y tocarán con la orquesta de la ópera incluida una representación del Tedeum el ayuntamiento de Budapest dirigido por la oposición progresista ha colocado carteles en las calles con citas de Francisco sobre aceptación y solidaridad en Colombia decenas de personas tomaron las calles de Bogotá para protestar contra la impunidad policial lo que más duele es la impunidad familiares y amigos de las 11 personas que murieron tiroteadas hace un año en Colombia durante unas protestas contra la brutalidad policial se manifestaron el jueves en Bogotá clamando justicia han pasado 12 meses y solo 4 agentes están imputados por los hechos y ni siquiera han sido apartados del servicio los asesinos del pueblo no hay guerrilla no hay nada se están inventando todo eso para matarnos las protestas estallaron tras el arresto tortura y muerte de un joven universitario durante la noche del 8 de septiembre de 2020 el día siguiente decenas de miles de jóvenes de todo el país se echaron a las calles para denunciar la violencia policial los agentes actuaron con contundencia al menos 300 personas resultaron heridas 75 por armas de fuego hubo 10 muertos en Bogotá 8 por disparos de uniformados y 3 en Soacha los fallecidos tenían entre 17 y 40 años en Tailandia están realizando nuevas pruebas para detectar COVID mediante el sudor de las axilas un nuevo dispositivo de análisis de COVID que utiliza el sudor de las axilas para tomar lecturas se muestra en acción comprobando la presencia del virus entre los vendedores en la capital de Tailandia Bangkok la prueba aún está en fase de desarrollo pero sus creadores esperan que se convierta en una alternativa accesible a las pruebas de hisopo más caras que requieren un proceso de laboratorio vamos a una pausa comercial ya casi volvemos ya lo decidí patrón de embarcaciones